Este leopardo aprovecha las características del terreno para dar caza a unos impalas. Los impalas son animales muy difíciles de cazar, tienen sentidos muy agudos y además una velocidad impresionante a la hora de huir de sus depredadores. Este leopardo, con un sigilo que asombra, se acerca poco a poco a los impalas. Está muy claro que las características del terreno lo favorecen. Cuando finalmente está cerca, logra atrapar a su presa. Así como apareció de la nada, se desvanece de la misma forma. Pero este impala no está dispuesto a perder la batalla.